Hicimos una presentación en relación a situaciones de discriminación que tenían que ver con cuestiones de género, con cuestiones hacia la diversidad, en el marco de la invitación que había hecho el gremio a la jornada del 8M y también alguna situación de incumplimiento a la norma de identidad de género en el marco de la universidad. Como esos comentarios bajo correos oficiales de la universidad tenían que ver con hacer un llamado al incumplimiento de la norma, a desconocer la normativa de identidad de género y también de la Ley de Educación Sexual Integral, la nota viene a plantear al Consejo Superior que tome un posicionamiento público en relación al cumplimiento de la norma. Uno puede no estar de acuerdo con la norma, lo que no puede hacer es hacer un llamado público a incumplir la norma y desde el Consejo Superior se decidió enviar la nota al Observatorio de Derechos Humanos para que pueda la universidad marcar un posicionamiento público con respecto a esto y también evaluar la posibilidad de generar acciones de capacitación y formación para docentes, no docentes y alumnos en el ámbito de la universidad. Comentabas antes, los consejeros, algunas situaciones particulares. ¿Consideras que más allá de la falta de formación e información sobre las normativas vigentes, falta solidaridad, humanidad al momento de ponerse en el lugar de la otra persona que está padeciendo estas situaciones? Sí, en realidad, a ver, cuestiones que tienen que ver con situaciones de violencia, discriminación o de respeto a la diversidad sexual, a la identidad de género, tiene que ver con algo que plantea la ley de identidad de género que tiene que ver con el trato digno. Si uno puede tratar al otro, más allá de su orientación sexual, más allá del lugar que ocupa en el ámbito universitario, como persona, como ser humano, ahí se resolvería toda la situación porque tenemos una mirada única, no me importa si con el que estoy hablando es docente, es no docente, es alumno, es camarógrafo, es periodista, si yo miro a todos con el mismo nivel que es ser humano y la dignidad que cada uno tiene y los derechos que cada uno de nosotros tenemos por el solo hecho de ser persona. Bueno, ojalá podamos avanzar en esto y el camino para esto es la capacitación, la formación, generar ámbitos de discusión, nos parece saludable las cuestiones que tienen que ver con este protocolo en relación al tema de violencia de género en el ámbito universitario, nos parece que es un avance en esta discusión social que se da y que la universidad puede dar respuesta hacia adentro, bueno, tenemos que seguir avanzando para generar esa capacitación, esa formación en el ámbito universitario porque es necesario dar respuesta y que ninguna persona que venga a la universidad se siente violentado. ¿Cómo ven el trabajo del Observatorio de Derechos Humanos y de la mesa que se ha conformado para realizar este protocolo? La verdad que primero nos pone muy contentos que se haya generado la discusión, esto es fundamental y después también que se hayan hecho las consultas dentro de la universidad a diferentes estudiantes, docentes, nos parece que es un paso hacia adelante en tratar de resolver esta situación, pero la más importante tiene que ver con no esconder bajo la alfombra una realidad que se vive, uno puede estar o menos de acuerdo con alguna cuestión, la realidad social es que existen situaciones de violencia, que existen situaciones de discriminación y lo importante es tratar de generar acciones para tratar de erradicarlo.